Bueno, lo hemos convertido en costumbre ya. Ya llevamos unos cuantos meses a las espaldas haciendo esta sección mensual en la que hablamos de esos lanzamientos del mes que, como ya sabéis, yo suelo reunir en este vídeo los que a mí me interesan y los que yo me voy a comprar, en vez de cubrir todos los lanzamientos y deciros un poquito por qué estos juegos me interesan, además de pediros a vosotros que dejéis en los comentarios cuáles son los que os vais a pillar vosotros. Y digo que lo hemos tomado por costumbre y por eso lo estoy haciendo este mes porque este mes de diciembre los juegos que salen son muy escasos y apenas nos va a dar para el vídeo, pero os cuento un poco más cuáles son los juegos del mes de diciembre que me interesan y que me voy a pillar, así que vamos allá. No juegas con ello, pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y una vez más bienvenidos a los lanzamientos del mes que como ya he dicho y ya sabéis todos, en este vídeo no registro todos los juegos que salen a lo largo del mes, ni de una plataforma ni de otra, sino aquellos lanzamientos que a mí me interesan. ¿Por qué? Porque básicamente tenéis mil sitios, mil canales, mil páginas, mil portales que os van a contar cuáles son los lanzamientos del mes. Entonces considero que darle ese toque un poco más personal y deciros por qué esos juegos me interesan y por qué me los voy a pillar y los vamos o traer al canal, pues creo que es lo que le da el toque distintivo a esta pequeña sección del canal. Así que sin más, comienzo con uno de los juegos que llevo esperando ya unos cuantos meses, que es Yuoni. Yuoni que salía ahora a principios de mes, salía como el día 6 o 7, una cosa así de diciembre, pero se ha retrasado, se ha retrasado a mediados de diciembre, se ha retrasado una semana, no se ha retrasado más. Juego que distribuye Meridian Games y que lo conocí gracias a Anderson, que le envió un besazo y un abrazote, no solo por esto, sino por todo. Y bueno, pues un título de terror que se ambienta, no sé, es una especie de escuela donde tenemos que escondernos, porque si no sé si hay un espíritu, no sé qué. Tampoco he querido ver mucho porque en el momento en el que Anderson, que es una persona a la que considero que su criterio dentro de lo que es el género del terror y el survival horror, pues es bastante válido. Entonces en el momento en que me dijo, te recomiendo de esto, vi cuatro imágenes, vi, bueno, vi un tráiler de un minuto aproximadamente, dije, pues ya está. Y encima, a los diez minutos llega Meridian Games y anuncia que lo van a sacar en físico, dije, pues ya está, no me digan más. Así que ya aquí estoy esperando a Sejuoni, que saldrá a lo largo de este mes de diciembre, si no hay más retrasos, que espero que no, y con bastantes ganas, la verdad, con bastantes ganas de echarle el guante. Bueno, otro juego que sale este mes de diciembre es Halo Infinite, pero claro, yo aquí tengo una cuestión con Halo Infinite. Yo Halo Infinite quiero tenerlo en formato físico, quiero decir, ya sabéis que yo Halo Infinite ya lo he jugado. Que ya tenéis la preview y que más adelante, eventualmente, llegará aquí al canal la review, ¿vale? Llegará el análisis a lo largo de este principio de mes, ¿vale? Entonces, ya lo he jugado. Está en Game Pass día uno, obviamente, pues bueno, pues yo lo meto aquí porque creo que es un juego, pues como digo, el más importante, el lanzamiento más tocho del mes, pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y lo que sí que puedo decir, claro, ya tenéis la preview, como digo, en el canal y tal, y bueno, ya sabéis un poco lo que pienso, pero por si no habéis visto la preview, os puedo adelantar que Halo Infinite se trata de uno de los grandes lanzamientos de este año. A ver, no es para menos, estamos hablando de la saga Halo y estamos hablando del primero que llega a Xbox Series X y bueno, pues telita con el juego, con su jugabilidad, porque es, para mí, lo mejor que ha tenido la saga en ese aspecto. Así que bueno, qué deciros, recomendaroslo a muerte. Además, como digo, en Game Pass día uno, pues todos aquellos que seáis usuarios de Xbox o de Windows PC, id de calle, ¿vale? Id de calle, no os lo penséis, no os lo penséis porque es que estando en Game Pass, ¿vale? Pero claro, sí, como digo, es un juego que me gustaría tener en formato físico, pero no sé si me lo voy a pillar de lanzamiento. Me pasa un poco lo mismo que con el Forza, claro, el Forza lo tuve antes, tal, digital, luego también está en Game Pass. Claro, pues al final me acabo esperando para pillar estos juegos en formato físico, a ver si los puedo pillar, pues con un poco de descuento. A mí tampoco me gusta esperarme a que el juego valga 10 euros y no apoyarlo, ¿no? Me gusta, pues que baje un poco, si acaso, pero bueno, que en cualquier caso es un juego que, como ya digo, es probable que caiga de lanzamiento porque no me pueda resistir a pillar Halo Infinite de lanzamiento porque es que encima el juego me ha gustado muchísimo, pero muchísimo. Así que bueno, pues ahí está. Halo Infinite, que es otro juego que sale a principios de me, me parece que sale el día 8, el día 6, ya no sé ni qué día sale. Estoy todo perdido, ¿vale? Porque se me mezclan las fechas, que si de embargo, que si de esto, que si de lo otro, se me mezclan las fechas. Pero bueno, sale a principios de mes, ¿vale? A principios de diciembre sale Halo Infinite. Estará en Game Pass, pues día 1, ¿vale? ¿Qué más tenemos este mes de diciembre? Bueno, pues tenemos otro, bueno, iba a decir juegazo, pero tres juegazos, al menos dos de ellos sí puedo hablar de ellos, del tercero no, pero bueno, una trilogía bestial que sale para Nintendo Switch. Por primera vez llega a Nintendo Switch una trilogía de Visual Novels que son de las mejores, de las mejores que se han hecho jamás. Visual Novels que recomendaría hasta la muerte a cualquiera de vosotros. Estoy hablando de Danganronpa, que una vez más también es Meridian Games la encargada de distribuir estos juegos. Los Danganronpa son juegos que te vuelan la cabeza desde el minuto 1, pero desde el minuto 1. Para que nos hagamos una idea, yo para ponernos en contexto, yo siempre hago la misma comparación, porque creo que es la forma más fácil de entender de qué va Danganronpa. Fenis Raid, imaginaros Fenis Raid, todos conocéis Fenis Raid, Ace Attorney, todos conocéis un poco de qué va, que si abogados, que si juicios. Vale, pues imaginaros esto mezclado con SAW, mezclado con Colegiales Instituto, ¿vale? Esto es la mezcla perfecta y es la bomba perfecta para hacer de Danganronpa uno de los juegos con una de las historias más tensas y, vamos, que es que la adrenalina la sacas leyendo textos. Es increíble lo de Danganronpa. Y ahora que sale esta trilogía, Nintendo Switch, pues oye, me parece una oportunidad ideal para darle caña, para disfrutar de estos títulos, porque son exquisitos, como digo, de las mejores Visual Novels que se han hecho nunca. Así que merece muchísimo la pena que le deis caña. Yo desde luego me voy a pillar esa edición coleccionista, la tengo reservada desde hace tiempo. Y bueno, me parece que además incluye otro par de cositas más, otro par de spin-off, no tengo muy claro qué es lo que incluye, pero bueno, yo voy por la trilogía principal. Como digo, yo los dos primeros los jugué en PlayStation Vita, hace no mucho me pillé el tercero, el V3, no lo he jugado y la gente me ha dicho que es el más flojillo de los tres, de todas formas, pero que aún así es un juegazo. Pero bueno, me falta por jugar el 3, no sé lo que haré. Probablemente me rejuegue el 1, me rejuegue el 2, porque hace ya bastantes años que los jugué. Entonces me gustaría retomarlos, me gustaría rejugarlos y bueno, por eso os los recomiendo muchísimo los Danganronpa. Bueno, este mes, ¿qué más tenemos? Tenemos también Solar Ash, que es el nuevo juego de Anapurna. Un juego de Anapurna que además tiene una estética con un colorido bestial. Tampoco sé deciros muy bien de qué va Solar Ash, porque tú ves gameplays de Solar Ash y sí, te queda un poco claro que es un juego de acción, plataforma, exploración, aventura, espacial, psicodélico, tal. Y claro, es lo más parecido a Gravity Rush yo creo que vamos a tener, pero bueno. Más allá de qué vaya el juego y de lo bonito que se vea y de todos estos rollos, a mí me llama la atención por lo que me llama la atención, y es porque es de Anapurna. Y Anapurna, Anapurna, todo lo que hace yo creo que es una auténtica maravilla. Todo lo que hace, más allá de ser un juego revolucionario o tal, son juegos con un toque muy único. Todo lo que hace Anapurna, todo lo que distribuye o publica Anapurna, tienen toques muy personales, muy intimistas y los disfruto un montón. Entonces me gusta mucho cómo trabaja Anapurna y todo lo que distribuye. Así que sí, me da igual si el juego no me llamase la atención, como es Anapurna, le daría la oportunidad igualmente. Lamentablemente este juego solo sale en formato digital, eso sí, solo sale en formato digital, pero bueno, aún así le daré una oportunidad. También es cierto que no es de esos juegos que salen digital y dicen, bueno, ya habrá edición física, porque los juegos de Anapurna no salen en edición física. Lo único que ha llegado a salir físico de Anapurna es la colección aquella que ni siquiera llegó aquí a Europa. Ni siquiera nos llegó. Entonces esa colección en físico de importación vale una pasta, entonces no sé yo qué pasará. A ver si hacen un Anapurna colección 1 y 2 y nos acaban trayendo todos los juegos en físico y llegan aquí a Europa, pero en principio pinta que no. Vale, pinta que no. Así que bueno, Solar As, ahí está, caerá. Y dos últimos jueguitos, aunque el último es un poco trampa, ahora lo vais a entender, pero voy con otro antes que se llama The Letter. Y aquí tengo que enviarle un abrazo enorme a Diana, porque es ella quien me mostró este juego, no lo conocía. Ayer estábamos en directo y me dijo, oye Dan, mira este juego que creo que te va a molar. Y se trata de una visual novel de terror. Tampoco sé mucho más, porque estuve viendo el tráiler ahí por encima mientras estábamos haciendo el directo y era un tráiler de un minuto, entonces tampoco tengo mucho que decir. Pero se trata de una visual novel con una estética bastante peculiar, no es la típica estética anime ni mucho menos, una estética bastante peculiar. Y no sé si me pareció ver que se desarrolla como, no sé si en un barco o en una fiesta o en un algo, donde de repente, rollo el cluedo, ¿vale? Para que nos entendamos, rollo cluedo. Se desarrolla en un, en este, donde de repente hay algún crimen y hay que investigarlo y estos rollos, ¿no? Entonces a mí, me juntas visual novel con terror, investigación, criminología, bueno, pues yo ya. Entonces le daré, le daré un tiento también, también es un juego que sale solo en formato digital, pero bueno, me llama, me llama la atención a ver qué tal, a ver qué tal. Y para terminar, y este es el que digo que es trampa, estoy hablando en este caso de, eh, ya me va a decir, sí, ya quisiera yo, iba a decir Eternal Darkness. Estoy hablando de Project Zero, ¿vale? Estoy hablando de Project Zero de Fatal Frame, en este caso Project Zero 5, Maiden of Blackwater. ¿Qué diréis? Bueno, ¿y esto a qué viene ahora? Bueno, pues viene a que en Extra Life, que es donde yo lo he reservado, lo traen de importación porque hay una versión en físico en Asia. Una versión en físico que además trae el idioma inglés, sabéis que este juego nunca llegó traducido al español, que originalmente es un juego de Wii U, un juegazo de Wii U, hay que decir, puntualizar ahí que es importante. Y bueno, pues un titular que le tengo bastante estima, le tengo bastante cariño, lo disfruté muchísimo en su día. Y sale ahora en formato físico para PlayStation 4, para Nintendo Switch, no sé si para Xbox, creo que también, pero eso sí, sale solo en Asia, ¿vale? Aquí en Europa no sale en formato físico. Entonces, como es de importación, el juego salió originalmente en octubre, pues nos llega ahora, ¿vale? Nos llega ahora, este mes de diciembre me llega a mí este Fatal Frame 5, este Project 05, como lo queráis llamar. Dependiendo de la región, pues ya sabéis. Y nada, pues como me llega este mes, pues lo he metido aquí, pues por rellenar un poco de hueco, porque ya veis que este mes hay poca cosa. Y sabéis que normalmente los juegos digitales, a no ser que sean de mucho, 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 mucho peso, no suelo meterlos. Yo os he metido, pues, esa Visual Novel Letter, yo os he metido ese Solar Ash, que también, pues, de Anapurna, pero en formato digital solo. Suelo, suelo meter los juegos en formato físico. Y lamentablemente, pues este mes, pues está Halo, está Danganronpa y está Yuoni. Pero claro, son, es que como ya veis, el lanzamiento del mes yo creo que es indiscutiblemente Halo. Y bueno, Danganronpa, pero Danganronpa al final, pues es una trilogía que ya tiene su tiempo, ¿vale? Ya tiene su recorrido en la historia, ya tuvo sus lanzamientos originales. Así que, realmente, parece que lo único tocho que sale este mes, lo único así, es Halo. Y seguramente haya más jueguitos, ¿no? Muchos os estaréis preguntando, ay, ¿qué pasa con este? ¿qué pasa con el otro? Pues, lo mismo, o no lo conozco, o lo mismo, se me ha pasado por alto, o lo mismo, no me llama la atención. Entonces, por eso siempre está bien que vosotros dejéis también esos juegos que creéis que pueden llamar la atención, cuáles son los que vosotros vais a pillar este mes, y ya está. Como siempre digo, ¿no? Aquí hay juegos que esto puede variar. Halo, no sé si me lo acabaré pillando. Halo, Halo, no sé si me lo acabaré pillando. De lanzamiento, ¿vale? Porque, como digo, ya lo he jugado, está en Game Pass. Bueno, pues, me lo quiero pillar, porque, obviamente, por coleccionismo quiero tenerlo, pero no sé si lo haré ahora de lanzamiento. Probablemente, ¿no? Igual que me ha pasado con el Forza. Juani seguro que me lo pillo. Danganronpa seguro que me lo pillo. Y luego está Solar Ash, que no sé si me lo pillaré. Creo que sí. The Letter casi con toda seguridad. Y Might of Blackwater ya os puedo confirmar que sí, porque ya lo tengo hasta apagado. Así que nada, gente. Estos son los lanzamientos del mes de diciembre. Como veis, pues, este mes hemos pinchado un poco. Este mes de diciembre, los meses de diciembre suelen ser flojos siempre en la industria. Pero bueno, este mes, en especial, yo creo que hay, aparte de Halo, como digo, es un bombazo. Todo lo demás, pues, es un poquito más así desconocidillo. No tan tocho. Pues nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale, dadle dislike si no os ha gustado. Y hasta la vista. Chaito. 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 ¡Gracias!